Joder tía, ya me has pegado el bostezo Que va tío, que va Oye, en el último tema ibas como un poco de sobrada ¿El qué? Que si hombre Que va, no soy una sobrada Quítate las pollas de la boca que no se te entiende na' Y ahora, pirada, quédate con mi pseudónimo Ni tú, ni yo, ni yo, ni tú podrás ser mi sinónimo Os presenta Zeida, somos un dúo dinámico Dinámica que al explotar sembrará el pánico Kriptonita que debilita estar más fuerte Quédate con mi tirita, te titiritearán hasta la muerte Yo tenté al pecado, el pecado vino a verme y se fue humillado Pequeña, eres tan falsa que hasta el cielo te ha pillado Careces y argumentos, tus cuentos son inventados Parezco blanda y soy más dura que el hierro Me quedaría contigo, pero es que ya tengo perro Tú no te deprimas, groupie no te reprimas Este flow te asesina, no imaginas la que se avecina Con estas dos crecemos con Mario Bros Ya, me están entrando a piadas, pues a mí me entra la tos Y seguimos, nosotras predecimos Tu final está por llegar Lo vimos, fue divertido Parece que a la más falsa más premios le van a dar Si nosotras somos Toys, tú eres un Toys harás Entero, primero que te enrollen Segundo que te fumen Tercero que te follen, que te esfumen Este es el rollo rap, me duele al respirar Tú tranquila, que cuando atiendas te enterarás En la zona de las MCs, tú sobras Tu única preocupación es pensar que estás gorda Eres tonta, no jodas Traigo energías, tochas Todas las pavas que te admiran Son las que en verdad te odian Yo fluyo como un líquido Me sobra espacio, el timbre de mi voz es crítico Me expando en tus cascos Me arrastro por el suelo y te ataco Doy de lado a un lado Soy como el verano Doy calor, está en mi mano Tú siéntelo, intenta recordar lo que has soñado La pirada y la dama No hace falta presentación Evitarme, soy muy poco agradable No rimáis ni a la de tres Y creéis que la solución es drogarse Gaia y drogate Así te canalizas Una mente despierta, paliza La mente dormida Así es la vida desde siempre Me lo ponéis a huevo Tú descalzas las brasas Nosotras avivando el fuego Desde dentro, pensando en positivo Yo lo siento si fastidio Pero las pavas como tú Me sacan de quicio Y perdida en este mundo de gigantes Hago rap con las frases para la gente de mi clase Y otras clases La pirada me acompaña en esta trama Somos dos pavas que cantan Pa' chantar a las toyacas que plagian Ánimo, todavía te quedan dos tíos Yo me río de tus labios De tus estrofas partidas Haz tu camino al vacío Me voy a quedar vacía Pues acabo de escribir todo mi odio en estas líneas No hay razón para la copia Hacer rap sin sentido Tu rap es una mierda pa' tenerlo tan creído Si te dudes con lo nuestro Tú sabrás por lo que ha sido Este parará que te arrepientas de haber nacido No hay razón para la copia Hacer rap sin sentido Tu rap es una mierda pa' tenerlo tan creído Si te dudes con lo nuestro Tú sabrás por lo que ha sido Este parará que te arrepientas de haber nacido No hay razón para la copia, hacer rap sin sentido Tu rap es una mierda pa' tenerlo tan creído Si te aludes con lo nuestro, tú sabrás por lo que ha sido Este parará que te arrepientas de haber nacido ¡Suscríbete al canal!